Sanguinaria resultó la contienda estelar donde Corsario Jr. y Suicida Jr. repartieron el triunfo luego de empatar en la lucha extrema vale todo que se llevó a cabo la noche de este sábado en la Palapacorona. Ambos contendientes salieron acompañados de sus seconds, la araña negra y el fantasma del caribe respectivamente, quienes también intervinieron en la contienda pactada a una sola caída. El técnico Suicida arrancó dominando las acciones con tremendo sillazo a la cabeza de Corsario, quien después de verse abaratado en las primeras instancias, se repuso demostrando lo que mejor sabe hacer. El superrudo dominó gran parte de la lucha utilizando de manera adecuada cada artificio, desde las sillas, tablas, cadenas, alambre de púas y faros de neón. Pero al final, a la hora del conteo, el referizor Rillo dictaminó un empate, ya que ambos luchadores estaban espaldas planas. En la batalla semiestelar, el vano técnico comandado por Águila de Acero, Cadete, Deimos y Sex Machine, derrotaron en la primera y tercera caída a la escuadra de los rudos conformada por Araña Negra, Furia Negra, Blackstar y Fénix. Se informó para Notivision Deportes, Joshua Buenfil.